El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tárola, se refirió a la llamada Ley Mordaza y señaló que la posición del Ejecutivo es esperar el resultado del debate de esta propuesta en el Congreso. La posición del Ejecutivo es esperar el debate final del Congreso. Le da una oportunidad, dije que la mejor ley sobre la prensa es aquella que no existe. Nosotros apostamos por una libertad plena de la expresión, la difusión, pero también siempre hemos llamado la reflexión acerca del respeto por la dignidad, la intimidad de las personas. Creo que hay fronteras que se tienen que respetar y eso es lo que dice, dicho sea el paso de la Constitución. Creo que nuestra norma fundamental establece tanto el derecho a expresión, el derecho a opinión, que es un derecho fundamental, pero también el derecho a cualquier ciudadano reclamar su privacidad y su dignidad.